la fortuna, miren eso, Bautas Rojas con 2.900 millones de pesos, Eduardo Selman con 16.800 millones, insólito, miren ese, Melano Paredes 3.926 millones, Radamés Segura 2.226 millones, miren eso, José Rafael Vargas 2.011 millones, es el PLD que tiene todos los cuartos, miren Jaime David 3.608 millones, insólito, como podemos así, Rubén Michara 2.096 millones, ay papá, que forma, miren ahí a Monchi Raful 2.639 millones, Daniel Toribio 9.700 millones, millones, Temisto Clementaz 7.430 millones de pesos, Rafael Antigua 629 millones, ay que poquito, Dios mío, miren a Roberto Sarcedo que se fue para el PRM 2.948 millones, Felucho Jiménez 32.828 millones, Arispino Vidal 920, Tony Isaía Conde 2.023 millones, oh Dios, Enrique Martínez 2.311 millones, eso es una fortuna de los dirigentes del PLD, Félix Bautista 5.200 millones, Tony Galán 12.006 millones, oh bendito Dios, Padre Eterno que es esto, Franklin Aimeida 5.200 millones de pesos, eso es la fortuna, Francisco Javier García 12.180 millones, Euclides Gutiérrez 3.828 millones, es insólito esto, Luis Manuel Bonetti señores con 23.946 millones, Leonardo Garrasco 3.232 millones, Chío Jiménez 11.700 millones, oh padre, Freddy Pérez 12.926 millones, con todo ese dinero que tienen ellos, Ignacio Viltré 2.156 millones, esos son los dirigentes del PLD que tienen toda la fortuna del mundo, abrir a sharedimientos del Eric Castilloele, entonces lo tienen todo el mundo que tiene todas las cuáles que han hecho